A mi sobrinito, a mi sobrinito Laura Severo Dice ¿Por qué? Ay tú me dejándote, ¿por qué? ¿Será que a ti te gusta el merecumé? Ay, ¿por qué? Ay tú me dejándote, ¿por qué? ¿Será que a ti te gusta el merecumé? Ya bailan bien sabroso, y yo no sé por qué Será el merecumé, que bailo delicioso Ay tú me dices, nebrito lindo, te lo ruego No me abandones, si me dejas, no sé qué haría Si te gusta el merecumé Ay tú me dices, diablito lindo, te lo ruego No me abandones, si me dejas, no sé qué haría Si te gusta el merecumé No, 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 no Hasta una próxima oportunidad muchachos Se les quiere de gratis A los músicos que nos ven, muchísimas gracias por vernos muchachos A Balancho Artista Show Por toda Colombia, por toda Colombia Te vas, y yo sé que vas a volver Porque a ti te gusta el merecumé Ahí te vas, y yo sé que vas a volver Porque a ti te gusta el merecumé Lo bailo bien sabroso, y yo no sé por qué Será el merecumé Te bailo deliciosa, y tú me dices, negrito lindo, te lo ruego No me abandones, si me dejas, no sé qué haría Si te gusta el merecumé Ay tú me dices, diablito lindo, te lo ruego No me abandones, si me dejas, no sé qué haría Si te gusta el merecumé Muchísimas gracias, chao, chao ¡Nos fuimos! Se les quiere